estamos pasando la mala acá bueno estamos tirando nos está tirando la tormenta hacia la costa creo que ya nos tiró de empalmado wow ya nos tiró toda la costa mirá acá están los costados nos tiró la costa nos tiró la costa nos tiró la costa y fuimos es lo mejor que nos lleve para la costa mirá la piedra triste y la parte de la puerta de esta persona al lado de abrimos para darme la paz oye, pasame la paz pasame la paz la que? es la paz